La democracia una vez más se empodera de la provincia de Santelena. El grupo político Sinergia liderado por el empresario Gino González, a pocos minutos que se cumpla el cierre de la inscripción, sellaron su firma que le da paso a competir y buscar un espacio en la Asamblea Nacional. En compañía de seguidores y simpatizantes de distintos sectores de la provincia de Santelena caminaron hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral para que su candidatura cumpla con el proceso de inscripción y puedan recorrer la provincia de Santelena en busca del voto de los ciudadanos. González Barzola, aquí estampa su firma y ahí muestra justamente ya... Porque yo tengo de la mano al lado mío el pueblo, no tengo ningún alcalde, no tengo ningún prefecto, a ninguna autoridad que esté patrocinando esa candidatura, vamos a pelear por ello. González enfatizó que se debe iniciar un proceso de fiscalización a los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Santelena, llamó a la empresa Aguapín. Es penoso y decepcionante como los asambleístas que han llegado a ejercer funciones por la provincia de Santelena no han desarrollado bien su rol, por los múltiples compromisos que tienen con los partidos políticos a los cuales ellos representan. Entendemos que estos asambleístas han estado siempre aliados con autoridades locales, digas alcaldes, prefectos o el gobierno mismo. Y eso los limita, los limita, tienen una mordaza hablar o topar ciertos temas específicos. Tú ves la representatividad que tiene esta convocatoria que le hicimos con 48 horas apenas de anticipación. Y mira cómo el pueblo se ha manifestado. Nosotros vamos a representar esa voluntad popular, no la voluntad de los que están en el poder en estos momentos y que no quieren ser fiscalizados. Nosotros no tenemos ese compromiso, gracias a Dios. Vamos, valentía y total revancha popular. Vamos a ir con una revancha popular para que se haga justicia. Vamos a hacer que se intervenga Aguapín, que es una empresa que realmente ha sido deficientemente administrada y otras empresas más como las empresas de tránsito. Usted lo ha dicho, realmente vamos a ver qué ha pasado ahí y vamos a tener que tomar los correctivos. Los candidatos que buscan llegar a la Asamblea Nacional son Gino González y su alterno Dionisio González Jr. Nelly Vera y su alterna Yadira Reyes. Stalin Mendoza y su alterno Jordi Carrillo. María Fernanda Panchana y su alterna Yuli Macías. Me siento muy orgullosa de mi hijo por ese afán de salir adelante junto al pueblo. El primer propósito es que Gino esté en la Asamblea Nacional, que sea la voz de los peninsulares allá, la verdadera voz de los peninsulares allá, que esto empiece a cambiar desde ahora. Y pues bueno, nosotros mañana más tarde, dentro de un año y diez meses, que serían las elecciones de las sesionales, ser la mejor opción también en la candidatura para la alcaldía de Santelena. Vamos a trabajar para eso. En la provincia de Santelena, 19 listas registraron su candidatura para la dignidad de asambleístas provinciales, de las cuales tres corresponden a alianzas electorales.